Música Cuando no se va y no llueve, la llama como duele Cuando no se va y no llueve, la llama como duele Música 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 Para que la bendime a mi vida yo vuelva a verla Para que la bendime a mi vida yo vuelva a verla Música Para que la bendime a mi vida yo vuelva a verla Música 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 Música